Hay una frase de Vindio Solari cuando fue lo de Cromañón, de Callejeros, que decía que Cromañón había sido una bomba que se iban pasando entre los músicos y que tocó Callejeros. Sí, explotó a ellos. ¿Ustedes sienten que pasó con ustedes eso? Y siempre decimos lo mismo, a veces hablamos entre nosotros en las charlas que tenemos siempre, cuando nos juntamos a comer, de decir si es una cuestión del destino, que nos tocó, pero si no nos tocaba a nosotros, le tocaba a la banda que seguía, y si no era ese día, iba a ser el próximo show, digamos, porque eso que pasó de ese día, ya los días anteriores, las bandas que tocaron, ese fin de semana fue un fin de semana largo, igual que este, y nosotros nos tocó tocar el domingo, que al día siguiente era el lunes feriado también, y ya todo ese fin de semana había bandas que habían tocado y habían tenido problemas con la electricidad, encima el día anterior tuvieron que suspender un show, había tres o cuatro bandas, y a la segunda o tercera banda tuvieron que suspender, todos se fueron porque no se podía tocar, y al día siguiente, obviamente nosotros no sabíamos nada, y al día siguiente fuimos nosotros, y había tres bandas más, o sea que, si fue una bomba que nos fuimos pasando entre todos los músicos que estaban ahí, que fueron tocando en ese lugar, digo, es porque nadie dijo nada tampoco de los problemas anteriores, esas cosas, hasta que no pasan, lamentablemente nadie hace eco de nada, y realmente, o sea, habría estado bueno que los días anteriores los músicos que estuvieron tocando en ese lugar, denuncien, porque realmente eso, si los músicos anteriores se dieron cuenta y no hicieron nada, obviamente no tienen la culpa, porque ellos van a tocar, pero con respecto a la frase esa del indio, de Conomañón, creo que sí, eso obviamente fue algo mucho más masivo, por la cantidad de muertos, por una banda muy reconocida, si bien esto fue en menor medida porque murió solamente una persona, pero el hecho no es si mueren más personas o menos, el hecho es que las cosas se están haciendo mal, y cuando se hacen mal, arrancan desde arriba, desde la municipalidad que designan los inspectores, donde existen las coimas, lamentablemente sabemos que ocurre en este país, en los dueños de los boliches, de los bares, los empresarios, con tal de llenarse los bolsillos, abren cualquier lugar, como el café de la flor, que no estaba en condiciones, y realmente lo abrían igual, sin importar nada, obviamente ninguno se esperaba que pase esto, pero es culpa creo yo de todos, de todos un poco, no sé si hay algún responsable directo, tiene que ser el dueño, y el inspector, y el electricista, que son los tres que están imputados en la causa, después los músicos lamentablemente vamos a tocar y si no nos pasó nada a nosotros, todos nos lavamos las manos, y bueno, si le pasa a otro, mala suerte.